¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! ¡Bienvenidos a un nuevo video del canal! En esta ocasión les traigo este chingosísimo multi-informativo chismosón Con noticias más importantes del Cine Geek Internacional ¿Qué tenemos? Pues sí, ándale pues que fue la Cinemacón Y aquí vamos a resumir rápidamente, bueno más o menos, sí rápidamente Lo más importante, lo más interesante presentado en el evento que yo creo que fue Matrix Lo que más dejó a todos con cara de, con cara de WTF, ¿no? Y bueno, lo de Batman, lo de Uncharted, te tocho un poco así que está interesantón Y Ghostbusters y más, ¿no? Y bueno, lo de que ya están en filmaciones de Black Panther 2 Y resulta que van a cambiar el origen del personaje de Ironheart o de Riri Williams Bueno, relativamente un poco Les voy a contar el chisme de esto y lo que está pasando con Black Panther 2 también Y bueno, la noticia del momento y que todo el mundo me ha preguntado si es cierto o no ¿Qué está pasando? Bueno, los detalles más recientes de Doctor Strange 2 Algunos cambios Este spoiler que bueno, ya lo sabíamos Pero ahora tiene una nueva connotación Pareciera que van a ser un grupo de los Illuminati del multiverso Y bueno, va a estar interesantón Así que les voy a contar el chisme de todo lo que viene Que va a ser un peliculón loco, lo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness Y bueno, tenemos un montón de chismorrón Así que vamos a darle de una vez Pues a la información ¿Cómo no? Sí, como sabrán, el evento privado Bueno, más o menos privado Puedes ir, pero te cuesta un ojo de la cara De la CinemaCon se llevó a cabo esta semana Presentando un montón de avances exclusivos Para los distribuidores más que nada Ahí les presentan Ah, ¿sabes qué, güey? Aquí hay Te vamos a presentar todas las marcas Y tú vas como, bueno Van los representantes de ciertas compañías Compan la licencia Para sus respectivos productos O los de los cines también van Para ver si quieren invertir en cierta película Bla, 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 ¿no? Ahora sí que es como funciona el CinemaCon CinemaCon es así una expo de cine Para inversionistas Eso es lo que básicamente es, ¿no? Y lo que buscan es Pues venderte las licencias Por ejemplo, van los de, bueno Los de las marcas de galletas Yo iba a decir la marca, ¿no? Los de las marcas de galletas Los de las marcas de refrescos Y todas las promociones que vemos Que salen después de respectivas películas Aquí se hace el business, güey Esto tiene mucho tiempo haciéndose Y aquí es donde Pues te reúnen todos los estudios Y es más fácil comprar las licencias, ¿no? Obvio, no son baratas Eso sí les voy a decir Pero bueno Te muestran estos avances Para que te emociones Y digas, ah cabrón, eso me gustó Quiero invertir mi lana En productos de esta película Porque sé que la va a romper Porque se ve de poca madre Básicamente es lo que es Una CinemaCon, ¿no? Básicamente Pero bueno Les voy a comentar en este apartado Evidentemente los avances Que más llamaron la atención Presentaron un chingo de cosas Como siempre Pero no todo es como tan, tan, tan relevante ¿No? Uno de estos Sin duda fue Que la estamos esperando Con mucha ansia Es Jurassic World Dominion, ¿no? La tercera entrega De Jurassic World En sí No era un trailer Lo que presentaron Era más o menos Como un behind the scenes Y sí tenía algunas escenas O metraje ya final De la película Con los Con los efectos De los dinosaurios terminados Me imagino que no quisieron Soltar el trailer Porque bueno Todavía es muy pronto Todavía faltan Pues casi Casi el año, ¿no? Falta bastante Bueno, no un año Pero faltan por lo menos Unos ocho meses, güey Entonces es un chingo de tiempo Para sacar un trailer, ¿no? Por lo cual Nomás se me gustaron Algún metraje Y lo que destaca Obviamente es el regreso Del elenco original Que hizo que todo el mundo aplaudiera O sea, estalló Que ahora me chorreo Si veo de vuelta A mi elenco De protagonistas De la primera Jurassic Park ¿No? Y bueno Lo que también Llama mucho la atención Es la lamentación de nieve Que es muy raro Que haya dinosaurios En la nieve Porque se hubieran muerto ¿No? Se supone que se hubieran muerto Cabrón, ¿no? Ahora resulta que no Puedan andar en la nieve Como toda madre Así esquiando Un pincho Vilosiraptor esquiando No, no lo sé, güey Pero bueno Todo el mundo dice Que se ve poca madre Se ve muy perrona Los dinosaurios Ya tienen plomitas Por cierto Ahora sí que han evolucionado Y bueno Regresan También dinosaurios Antiguos Los Vilosiraptors Regresa Red Sea Red Sea La tiranosaurio Red Conocida desde la primera película Y muchos más Entonces se dice Que va a ser un pinche Peliculón loco Que creo que Todavía siguen Con el problema De las 6 horas Que ahora no sé Cómo le va a hacer el director Porque el metraje Es muy largo Si dejan una película Jurassic Park De 3 horas No creo que sea Muy disfrutable Va a llegar a ser aburrida A ver qué pasa Ya les contaré En un próximo video El chisme Pero bueno Otro avance mostrado Fue el de Uncharted El cual nadie esperaba ¿No es cierto? No emocionó mucho Debo decirlo Este también No era un tráiler Era como un behind the scenes Tiene algunas escenas De las filmaciones Pero en sí No es un tráiler Como tal Pero bueno Al menos te sirve Para ver la ambientación De la película Que todo el mundo dice Que trata de imitar muchísimo A Indiana Jones Güey Pues usted crees Que era un Charted Cabrón Pues era una copia De Indiana Jones ¿No? Con Tomb Raider Pues más o menos Así es la película Se ve un poco Como película de Sony Todas las películas De Sony Se ven igual Se ve como Jumanji Para que me entiendas Entonces Hay algunas escenas De acción Bastante Bien desarrolladas Muy costosas Eso sí se ven Y hay unas escenas De Tom Holland Y unas escenas Que mostraron De Mark Wahlberg Es decir Como que No salen En toda la película Juntos Que eso es lo que Todo el mundo pensaba Por algún Pues así debería ser Pero no Salen como En algunas partes Juntos En algunas partes Por separado Y bueno El proyecto De hecho Sigue sin tener fecha Creo que lo estaba Queriendo comprar Netflix Si lo presentaron En la CinemaCon Es probablemente Que no lo vayan A vender Y que lo vayan A sacar en cine Para aprovechar El boom Que va a crear Spider-Man No Way Home Es muy muy probable Cabe aclarar algo Es que nadie Nadie En la sala Se emocionó Por Spider-Man Todos se volvieron locos Que aquí Ni siquiera lo puse Porque es evidente Que todos se volvieron locos Y ya lo vimos Todos La reacción De la gente En general Pero de esta película No Entonces yo creo Lo que van a hacer Es esperar A que salga No Way Home Donde el protagonista Stone Holland Para ya después Sacar esta película Y que El rebote De la popularidad Del mismo Por lo menos La conexión con este Pues le ayude Esta cosa Que la verdad No creo Que le vaya a ir muy bien No tiene muy buena pinta Pero bueno Lo tenía que mencionar Eso sí Y bueno Lo que sí emocionó A todo mundo Fue el avance exclusivo De Ghostbusters Afterlife Sí señores Aquí se llama ¿Cómo se llama? El legado La chingada Ghostbusters El legado Una mamada Así le pusieron aquí Y bueno Por fin Sí Al parecer el trailer final El que ya va a salir Ya muy cerca Del estreno de la película Nos muestra El elenco original De los Ghostbusters Los tres Que aún quedan vivos Claro está No nos muestra Todos los secretos Pero nos muestra Un poquito De los tres Que han regresado Lo cual ya se espoileó Con los juguetes Pero bueno Va a ser un madrazo Toda la gente Se quedó así como Wow Que perro Esperemos no la retrasen De nuevo Creo que la quiso Compar Netflix Pero Netflix Pero Sony No se la quiso vender Pero sí Le ofrecieron billete Y bueno Al final creo que sí La van a lanzar en cines Es que esto va a ser un madrazazo Bueno sobre todo Por la nostalgia Más que nada Y bueno Tiene para conectar Con las nuevas generaciones También Entonces yo creo Que esto puede irle Si la venden correctamente Le puede ir muy bien El problema es que de repente Sony no es como muy bueno En su marketing Pero bueno A ver qué pasa El chiste es que La película está buena Eso sí les voy a decir Sí está buena Y se volvió una locura Cuando vimos al elenco original Que por fin está pasando Que ahora después de tantos pinches 80 años han pasado No es cierto Pero sí mucho tiempo Pero bueno Otro avance Que dejó a todos con ganas De ver De ver De ver más De ver más Fue el de The Batman Sí Ese The Batman es una de las películas Creo que más esperadas Para el 2022 Desde ya En sí Es el mismo tráiler Pero Incluía algunos Behind the scenes Unos detrás de cámaras Y todo el mundo Se quedaba con cara de What the fuck Se ve poca madre ¿No? Todo el mundo Dijo lo mismo ¿No? Es seria Pero tampoco es tan seria Como lo querían ser Las películas Como eran las películas De Nolan Entonces es un híbrido Eso ya lo sabíamos También aquí ¿No? Y no hubo Un solo asistente Al evento Que dijera Algo mal De la película De esta película En particular Nadie Todos se quedaron Así como de Ok Es un pinche Peliculón loco Wey La esperamos Ya ¿No? O sea Esta película Es de las que tiene Más venta de marketing Por eso les digo Que La van a lanzar Como PG-13 Porque Va a haber tazos Wey Ver tazos ¿No es cierto? Tazos Las calcomanías En galletas En todos lados Juguetes Pijamas Las camisas De todo Este Y bueno Los réplicas Los juguetes No mames Va a ser una locura Y Toda la gente Está muy emocionada Por la película Es la que tuvo Mejores calificaciones En todas las presentaciones De De la CinemaCon De todos los comentarios De toda la gente Es la que La que más resonó Aparte de Spider-Man ¿No? Pero bueno La nueva película También James Bond Que para mí Es así como de Ah órale Pues si está chida O sea No me la voy a perder Pero para mí No me emociona tanto Lo curioso es que La gente que estaba En la En el evento Todos quedaron Asombrados Con la escena Que les pusieron Es una escena Completa Como de 8 minutos Donde La verdad Está muy pasada Está muy chingona ¿No? Pero si Todos se quedaron De wow No mames We Es poquísima madre ¿No? Todos Todo mundo En la Directamente En la sala Estaban súper emocionados Al ver El avance De la película ¿No? Y ya se confirmó Que esta No se va a retrasar Ya si se va a estrenar En cines No le quisieron pagar Los 600 millones Que pedían Este No hay cambio de fecha Se estrena En donde está pautado Que creo que es en octubre Y bueno Todo indica Que podría ser Un madrazazo ¿No? Esto No sé Ellos lo que es Lo que están creyendo Esta película Les voy a decir Necesita más de mil millones Para poder ser redituable Lo cual veo Imposible En este tiempo ¿No? Pero bueno Parece que va a ser Un éxito Y bueno Todos vieron Una anna de armas Así en bikini Entonces todos Se chorreron ¿No? Si pues claro Pero bueno Creo que puede ser Buena película Y creo que puede funcionar Pero no creo Que vaya a ser redituable Por los altos costos Que tiene Porque pues no mames Son más de mil millones En esta época En la que estamos Ahorita de los cines Todavía en pedos Lo veo imposible Pero bueno Quién sabe ¿No? El chiste es que A la gente si le gustó Entonces eso está bien Ese tráiler me imagino Que lo irán a soltar En algún momento ¿No? O algo así Pero bueno Top Gun Esta es otra que yo No espero nada Top Gun Maverick Y les presentaron Pues igual Y pues obviamente Nadie espera nada Pues dijeron Hay que soltarles Pues una escena completa ¿No? Y les pusieron Lo que es prácticamente El inicio de la película Pero con ciertas omisiones Que eso lo hacen En los Rob Shows ¿No? Para que no te spoilees Pues como es El verdadero inicio De la película Pero más o menos Es el inicio de la película Trece minutos Y se ve a este A Maverick Es decir A Tom Cruise Haciendo sus grandes hazañas Pero De repente Dices tú Un momento Estoy viendo Misión imposible O que chingados Esta es la nueva Misión imposible Porque les recuerdo Que es de Paramount También Pues ándale pues Que acaban de cambiar El estilo de la película La regrabaron Entonces probablemente Muchas de las Regrabaciones Que vimos O escenas Que vimos Que estaba filmando Tom Cruise Hace tiempo También eran Para esta película Porque ahora Tiene un tono Misión imposible Y así no era Originalmente Originalmente era Pues un poco Más calmada Y algo así Similar a lo que Siempre fue Top Gun Que en sí No era como La gran cosa Ahora es una Misión imposible Tal cual Y eso sí Algo que me sorprendió Y otra cosa Que te mostraron El trailer final Y bueno Por lo menos Yo no lo sabía Aunque era demasiado Evidente Es que Bueno no sale El actor Este Val Kilmer Pero sale Miles Teller Interpretando Al hijo de este ¿No? Al hijo de Gus Y le dice En el trailer Yo no voy a confiar Como si lo hizo Mi padre ¿No? Ay hijo de la chingada ¿No? Patada en el hígado Golpe en el hígado En los weafos En los weafos Sí Digo A mí no me emociona Pero bueno Ahora con estos tonos Que han mencionado Pues me podría Llamar la atención Ese trailer Ya sale en unas semanas Entonces pronto Veremos a ver Si se ve más interesante Porque hasta ahorita A mí no me llamaba La atención nada Y creo que se dieron cuenta Por algo lo regrabaron Wey Grabaciones más En secreto Pero así las ha tenido La película Ha costado mucho dinero Y desde el principio Dejó a todos traumados ¿No? Con el hecho De que Vemos al señor Anderson Anderson No a mí Anderson En terapia Con Neil Patrick Harris Es el terapeuta ¿No? Y tú dices Un momento ¿Qué está pasando aquí? Cabrón Y está yendo a terapia Y empiezan a hablar De que Pues él tuvo estos sueños Y tuvo estas ideas Y no sabe Si está seguro Si Si lo que Vio y soñó O vivió Era real Es decir Que se cuestiona Los sucesos Conocidos De Matrix Anteriormente Esto ya lo habíamos dicho Pero estaba planteado Como él Un programador De videojuegos Al parecer Lo han cambiado Gracias a Dios Y ahora es Como un cuestionamiento Existencial Lo cual está mejor Debo decirlo Total Te muestran escenas De como este va A una cafetería Y ve a Trinity Y como que Se le hace conocida Pero no la conoce Están dentro De la Matrix Y no se conocen Y es como de What the fuck ¿Qué está pasando? ¿No? Vemos después Este güey Con sus problemas Existenciales Y se le ve tomando Que el doctor Le recetó El médico Le resultó Bastillas Color azul Viagras ¿No es cierto? Y el niño Con super erecciones ¿No? No es cierto No Se píldoras azules Que ustedes saben A qué se refieren Las píldoras azules Me da gusto Que retomen esa idea Que era algo Que de la primera película Que se perdió En las secuelas Y estaba bien chido Lo de las La liberación O seguir aferrado A este universo falso ¿No? Lo están retomando Y bueno Un día Alguien misterioso De repente Le da Se topa con este Y le da una pastilla roja ¿No? Le dice Toma Nomás se ve Que se la da ¿No? Neo la ve Ve la pastilla roja Y Se la toma Y Esto hace que Pfff Haga un pinche quiebre Güey Y se libera De la matrix Güey Es decir que Encerraron de vuelta Al personaje De De Anderson A Neo Lo encerraron de vuelta En la matrix Por no se cuanto tiempo Cabrón Lo volvieron a agarrar Eso esta interesante Esta mejor Que lo que se había filtrado Güey Osea que esta es la tercera Regrabación Esto no estaba antes Y esta muy bien hecho La verdad Esta padre La idea de que este güey Volviera a estar atrapado Y dijera Pues yo vivía una vida En la matrix Y de repente Cabrón ¿No? No mames Entonces la verdad Si yo soy Neo Y si estamos encerrados En la matrix Entonces ahora Este güey Tiene que resurgir Por eso se llama Resurrections De vuelta El legado De ser libres De la matrix Y eso debo decir Que me parece Bastante genial Ahí no termina El trailer Señores Ya que se liberó Evidentemente Todo esto se ve En el trailer Intenta realmente Saber Investiga a este güey Quien le dio La píldora Pero justo en ese momento Es atacado Y le caen misiles Efectos poca madre No crees que de dos pesos No Chingones Este güey Los detiene Cuando están a punto De impactar con él Los voltea Y con la telequinesis Cabrón Los detiene Chinga su madre Neo regresa Cabrón Y bueno Este Se enfrenta a explosiones Desmadres Y todo Tiene que buscar A Trinity Trinity está casada En la matrix Cabrón Contiene hijos Y la chingada Y le dice No es que esto No es real Le empieza a explicar Ella se niega Entonces Está interesante Juega más Con la primera película Que con las secuelas Que creo que es algo Muy que está bien Y Al parecer Quien A quien tienen que buscar Es el elegido Quizás el mismo El nuevo elegido Los haya liberado A Neo Entonces Esta nueva inteligencia artificial Que es Neil Patrick Harris Cabrón Duggy Hauser Barney De How I May Your Mother Este Está intentando acabar Con todos estos Controlarlos de vuelta Cosa que se había perdido Como recordarán No suena tan mal Y al parecer Han quitado mucho De la inclusión Que Igual Igual Y me imagino Que el elegido Al ser elegida Al final de cuentas Eso va a ser lo inclusivo Pero bueno Por lo menos No está tan terrible Como se había filtrado antes Y esto dejó a la gente Con cara de Wow Hay muchas escenas de acción Donde vemos a Trinity Y a Neo De muy buena calidad Al parecer son impresionantes Por lo que se dice Ya habrá que verlo Porque el trailer Sale En la última semana De septiembre Al parecer Octubre o septiembre Entonces ya estamos Relativamente cerca De poder verlo Con nuestros propios ojos Lo cual Está chingón Así con los ojos de Neo Pero bueno ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Matrix 4 O Resurrections Termina siendo un hit? Pues Tenía muchísimas dudas Wey Porque La Wachowski Esta Lana Wachowski Tiene tiempo Mucho tiempo Sin hacer algo bueno Pero quizás aquí Se metió alguien más Quizás alguien dijo Oh wey Le están zurrando Dame chance Quizás haya sucedido esto Y le hayan dado oportunidad A alguien Que pudo dar mejores ideas Y parece que eso Es lo que está sucediendo Quién sabe ¿Creen que todas Estas películas Resulten buenas? Creo que La mayoría de las que comentamos Aquí Son muy esperadas No comenté a Spider-Man Porque está de más Creo que es la película Más esperada De lo que resta del año Y esta es un Es un madrazo Ya asegurado Totalmente Pero sí También la presentaron Y la gente se chorreona Y se chorreona En los asientos Pero bueno Matrix Que no hemos visto nada Por lo menos Ya vimos el tráiler Matrix es la que Creo que llamó más la atención Y todavía la gente No puede comprobarlo Por sí mismo Porque bueno Aún no tenemos el tráiler Pero En cuanto Suceda Van a ver que va a ser Una pinche locura Matrix Matrix es una franquicia Muy muy popular Y yo creo que cuando Si el tráiler está así de bueno Como lo están diciendo Pues la va a romper también Segurísimo Ya veremos También de Batman De Batman el nuevo tráiler Sale en el DC Fandom En octubre Así que ya falta poquito Así que agárrense Que viene lo bueno Y bueno Coméntenme su opinión Pasamos a la siguiente info Como se va en el proyecto De Ironheart Sí Lleva planeándose Desde hace bastante tiempo De las manos Bueno de la mano De Marvel Studios Y bueno Se anunció Desde hace cuanto Cabrón La serie propia La cual Se había dicho Se filmaba este mismo año Pero me imagino Que por los pedos Del COVID Y la chingada No sucedió Pero parece que Ahora han tomado Un camino distinto Incluso no sé Qué va a pasar Con la serie Pues el personaje Va a ser presentado Desde ya En Black Panther 2 ¿Por qué? Pues van a cambiar Drásticamente su origen Sí Esto tiene motivos Que ahorita vamos a comentar Pero Ya se había rumorado Y lo habíamos comentado Aquí Que ella iba a aparecer En Black Panther Pero yo dije Bueno va a salir poquito Porque tienen su serie ¿No? Y en la serie Pues ya evidentemente Ahí la desarrollas Y ahí sale todo No Al parecer No sé si la serie Ya se omitió O no sé qué chingados Pero ella forma Parte importante De Black Panther 2 Sí Es como un Coestelar En serio O sea Es Black Panther Y Ironheart Casi casi Y es así como What the fuck ¿Por qué diablos? ¿No? Pero bueno Eso es lo que Ahora nos hemos enterado ¿No? Si conocen El cómic original De Ironheart Evidentemente Sabrán que Riri Williams Termina desarrollando Su propio traje Como el de Iron Man Y bueno Tony Stark De manera virtual Convertido Bueno Es como una Inteligencia artificial Como era Jarvis ¿No? La termina ayudando ¿No? Para que el traje Sea mejor Para como ser Una heroína Un héroe ¿No? Y prácticamente Se convierte En cierto punto Como su sidekick O su ayudante ¿No? Y en sí Pues tras La aprobación De Tony Stark En esta versión De inteligencia artificial Pues te dan A entender Más o menos Que es como Una nueva generación De Iron Man Por así decirlo ¿No? Renacida en ella Prácticamente Es como la nueva Iron Man Para que me entiendas Es tal cual ¿No? Y bueno Lo chido del cómic O por lo menos Creo que era lo más relevante Wey Era que salía De revuelta Tony Stark ¿No? Y aparecía así Con este forma azul Y la aconsejaba Y le decía cosas Y tenían conflictos Y la chingada Y bla 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 Y él le decía Que no podía ir a todos lados O sea un montón de cosas ¿No? Este Estaba padre la dinámica Y yo dije Wey Cuando hagan esto En la serie Va a estar bien Pero volver a ver A Robert Downey Jr Pero pues tómala Cabrón Pues bien Debido a la decisión De Marvel El de no traer de vuelta A Robert Downey Jr Para este proyecto Bueno han decidido Que el personaje Tenga un origen Relacionado con Wakanda Bonita chingadera Riri Ahora será Un estudiante Creo que también Así era en el cómic De la Universidad De Massachusetts La cual Se va de intercambio A la chinga No es cierto A Wakanda A Wakanda ¿No? Y bueno Pues ahí en el intercambio De Wakanda Como es una chica Muy inteligente Con mucho potencial Conoce a Shuri Que también ya saben Que es una tolonga Para la tecnología Y bueno Entre ambas Crean Y son novias ¿No? No es cierto Y Neymar Yo que esto he pintado No es cierto No la ayuda La apoya Y bueno Esta termina Haciendo como Su propia armadura Su propia creación Similar a Iron Man Es decir Que aquí eliminamos Totalmente La relación Con Tony Stark Y con la presencia De Robert Downey Jr A la chingada Y eso me parece Super chafa Debo decirlo Si es la salida Más fácil Debo decir De parte de Marvel Si pongámosla aquí Digamos que no tiene Nada que ver Shuri sabe hacer tecnología Que ella le ayude A terminar el pinche traje Que lo perfeccione Y que sea como La nueva suplente De Iron Man Sin tener que recurrir A Iron Man Entonces me parece Híjole Una patada En los waffles Terrible Si de por si No es llamativa La historia Y apenas se salvaba Con la presencia De Robert Downey Jr Ahora sin esto Pues bonita chingadera Bueno Desde hace días También se pudo ver A la actriz Seleccionada para Riri Es decir A Dominic Tarn Que está seleccionada Desde hace un chingo En las filmaciones De la película Quedando claro Que no solo Va a ser un cameo Sino Una presencia Una presencia Mucho más amplia En donde incluso La veremos Utilizar el traje Y combatir en batallas En esta secuela De Black Panther Es decir que Si señores Esto no es un papelito De Oh orale Salí en la película No Esto es Mucha presencia Dentro del proyecto Mucha Es así como de No mames O sea Si le Si o sea Prácticamente Ya para que ocupamos La serie Si ya va a salir aquí Y te van a contar Todo el origen Es decir que Se están colgando Evidentemente Black Panther 2 Va a ser un madrazo Y bueno Como es una heroína También afroamericana Evidentemente Pues sirve Para plantearla Desde ya Sin la necesidad De Tony Stark Al parecer El personaje También tendrá presencia En la serie De Armor Wars Si Pues en esta Se va a mostrar Como hay un descontrol En el uso De las distintas armaduras Teniendo que existir Alguien que se encargue De que esto No caiga en malas manos Que en este caso Va a ser Don Chirro ¿No? Bueno ¿Cómo se llama? Rhodey ¿No? Rhodey Que es el estelar De esta serie Y ese es Güey Va a regular Las distintas armaduras Que están saliendo ¿No? Y eso va a estar interesante En sí es prácticamente La continuación del plot Que se había planteado En Iron Man 2 Pero ahora con El MCU actual O sea Tiene que decir A ver tú mija ¿Por qué chingados Tienes una armadura Como Iron Man? ¿Tú qué te crees? Ni siquiera eres de familiar Ni nada ¿No? Entonces ahí va a estar de Ay pues es que yo la inventé Y quiero ser heroína Como Iron Man Así lo va a decir ella Y va a llegar Rescue ¿No? Pues yo soy la vieja Vieja de Iron Man Soy la Él es mi difunto esposo Va a salir Rescue también ¿No? Ay bueno Pues usted sí Señorita Pot Pero pues esta morra ¿Qué? Pues déjala que se crea En cambio yo tengo una hija Y también la hija Irá a salir Aunque es una niña todavía Entonces ahora sí que Pues no sé Así que Está interesante El proyecto está padre Recuerden que también va a regresar En este proyecto White Vision Y bueno Va a hablar un poco más De los West Coast Avengers Y más cosas Esta serie Aunque pareciera como un poco superficial Realmente va a ser muy interesante ¿No? Pero bueno Aparte de eso Lo que me parece muy raro Es que como no va a regresar Robert Downey Jr. Va a limitar mucho La popularidad Que hubiera contado este show Si hubiera regresado Robert Downey Jr. La serie se vende sola Tú lo sabes Y todos saben Pero Como este güey Exige mucho varo Pues dijeron Hay que relacionar Entonces al personaje Con los que tenemos Y nos ahorramos un varo Que eso me castra Debo decirlo ¿No? Y así no tienes que depender Del concepto original Para su origen Y a mí A mí debo decirlo A mí me parece un gran error Porque La verdad A mí Yo lo que esperaba Y creo que todos los fans Por lo menos Casi el 99.9% Esperaban ver a Robert Downey Jr. De vuelta en esto De hecho Esa era la idea Y ahora resulta que no Entonces ahora sí que Pues ya perde todo el sentido Mejor no Mejor ni la hagan Por eso la están metiendo En Black Panther Pendejos no son Eso debo decirlo Pero bueno En fin Marvel está pasando También por algo similar En Black Panther 2 Ya no tenemos A Chadwick Boseman Entonces ahora sí que Pues ya no tienen A su protagonista Entonces la película Se siente vacía Yo la veo que están filmando Y digo que están filmando Está en duda Cómo van a hacer Para que la gente Se sienta atraída Yo creo que por la muerte Del personaje Lo van a mostrar ahí Y porque van a mostrar Que el personaje murió De manera natural No que murió Que lo asesinaron O algo así Entonces no sé Quizás creen A mí me parece muy estúpido Si creen que Que me va a interesar Por Ironheart Claro que no Así que Yo creo que lo interesante Es Y como la van a vender Es lo que ya habíamos dicho ¿Quién chingados va a ser? ¿No? El nuevo sucesor Y quizás el mismo tráiler La misma compañía Intentará ocultarlo Yo creo que va por ese lado Estas imágenes Son de las filmaciones De hace dos días Este La de Morado Es esta Esta Shuri Que por cierto Se lastimó Se cayó de la moto Y rodó la chingada Y ya todos estaban preocupados Dijeron Madre santa Ya se mató Ya se mató No Y no No se No le pasó nada Gracias a Dios Solo se raspó Y todo Y la llevaron al hospital Y todo Un chinga De todas maneras Esta Taikika White Sema Y gracias a Dios No le pasó nada Pero Pues para eso Se usan los extras Señores Porque Si pones de repente A la actriz Este Pues está arriesgando ¿No? Sin duda Y bueno Me imagino que aquí Ella es cuando Trae el 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 poder De Black Panther Eso es lo que yo asumo Aunque las dos Traen esas gemas No lo sé Se rumora Por eso están de luto Porque aquí ya se murió T'Challa Y Shuri se convierte Así como habla Y soy rebelde Se hace la rebelde ¿No? Pero bueno Ya tenemos la información Desde hace tiempo De los posibles suplentes De T'Challa ¿No? Okoyi Es el primer rumor ¿No? Que también se dice Que ella también puede ser Una Black Panther Shuri También ¿No? Puede ser otro Black Panther Y hasta el chingosimo De Killmonger Que no estaba muerto Sino que andaba de parranda Entonces quizás También puede ser él Suponemos Van a guardar esto Lo van a intentar guardar O por lo menos Lo intentarán Porque va a ser imposible Con la situación actual De los chismes Pero van a ser lo posible Por guardar esto Yo creo que la mejor manera De guardarlo Es hacerlo público Y mostrar a los tres Porque al final de cuentas Creo que los tres Van a quedarse Como el manto Y aquí es Rihanna ¿No? Shine bright like diamonds Rihanna No Rihanna La nueva Black Panther The beautiful The diamonds In the sky Shine bright like diamonds Yo puse mi traje Lleno de diamantes Va a decir ella Shine bright like diamonds No Rihanna ¿Quién te invitó? Soy Wakandiana Ah cabrón ¿Desde cuándo? Desde hace unos días Soy de Wakandiana The beautiful The diamonds In the sky No, no es cierto Pero bueno También va a salir tormenta Y también se rumora Que tormenta Podría ser Como una Black Panther Tormenta No Pero bueno ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que es una buena idea Cambiar el origen de Ironheart? Híjole Es que miren La serie Miren Creo que ya incluso Van a hacer la serie O sea Ironheart Necesita A Tony Stark Para que funcione Si no lo tienes Y están haciendo esto No creo que vaya a funcionar Por lo cual Es la siguiente pregunta Tiene sentido ¿Crees que esto Gracias a esto Ya no realizan su serie? Yo creo que va más Por ese lado Ya creo que No tendría No valdría la pena Hacer una serie En la cual No tiene la conexión Con Iron Man O si Original con Iron Man O con Tony Stark Si no van a hacer eso ¿Para qué chingados Tiene serie? Entonces yo creo que El personaje Lo van a presentar Así como segundón Y aparecerá De vez en cuando De vez en cuando En algunos otros proyectos Más No va a tener Su propia serie Es lo que yo creo La van a cancelar Van a ver Porque si no tiene Tony Stark ¿A quién chingados Le importa? A nadie Sí, en serio No, yo no la voy a ver Si no es Iron Man ¿Para qué la quiero ver? ¿Para ver que es una chica Que se fusiló el traje? Pues que eso ¿Qué interés tiene? Nada O sea, lo interesante Era la conexión Con Tony Stark Pero en fin A ver qué pasa Ya digamos Esta es su opinión Pasemos a la siguiente Información Como sabrán La secuela de Doctor Strange Es decir In the Multiverse of Madness Es una locura total Va a ser una locura total Tal cual lo dice El mismo título Sabiendo desde hace tiempo Lo que nos espera Pero en esta ocasión Tenemos nuevos detalles Que de hecho Vale la pena comentar Como sabrán Aquí en el canal Yo ya he contado Un montón de chismes De esta película Un conteo De todos los cameos Posibles La posible trama Que si bien Ha cambiado Porque al parecer Ya no va a estar Shuma Gorat Gracias Suiza Squad Ahora Cambiamos de villano Pero creo que este villano Es un señuelo Porque Scarlet Witch Sería la villana Pero creo que es la villana Como temporal Porque realmente No va a ser La verdadera villana Debe haber un villano Oculto en esto O es esta Ay ¿Cómo se llama? La otra bruja chingona Que es la novia De Doctor Strange Se me olvidó O Definitivamente Nightmare Es el que está involucrado Aquí controlando a Mordo Muy muy probable Pero en fin Iniciamos comentando Algunos de los personajes Del MCU Agregados De último pinche momento Con calzador Que no se habían mencionado antes Como pasa con Shang-Chi Miedo Quebrón Shang-Chi Miedo Es un cuate Shang-Chi Miedo Shang-Chi Miedo Es un hombre Que no conoce el temor Ese es Juan Sin Miedo Pero bueno Ese es Shang-Chi Miedo Y Si señores Era difícil de imaginar Porque en ese tiempo Pues no teníamos Ni al actor Ni veíamos nada De la película Pero si señores Shang-Chi aparece En Doctor Strange 2 Tanto él como Kathy Que bueno Tras que veas la película Entenderás por qué ¿No? Y bueno Tiene sentido Debo decirlo Que ambos aparezcan En esta En esta entrega Tiene mucho sentido Porque bueno Incluso la escena Post-créditos Que ya les comentamos También Te da a entender Que ya forman parte Como de los nuevos Avengers O los nuevos Vengadores O la chingada Entonces tiene sentido Entonces esto No me sorprende Ya lo veíamos venir Y aunque no le guste La gente Van a estar Cabrón Así que se chinga Y bueno A pesar de que aún No vemos Eternals Marvel ya los contemplaba También para aparecer En este proyecto Veremos Veremos Cabo No veremos Solo tres personajes ¿No? De todos los que están En la película Pero no nos voy a contar más ¿No? Al parecer estos tienen que ver Con el desarrollo De la historia Por eso no están todos Ya sabrán por qué Y mencionarlos Es un gran spoiler Pues sí güey Aunque bueno Desde ya pueden suponer Cuáles son los que van a aparecer Por los más perros ¿No? Superman Güey No sé ¿Cómo se llama? ¿Y Chris? No sé No me sé los nombres Cabrón Todavía Este Pues El Superman Sí Y Angelina Definitivamente Pero ya Ya verán Falta otro güey aquí Que no está Que ese también va a estar En Doctor Strange 2 Pero bueno El chiste es que Pues pondrán a los más perros ¿No? Claro que sí Si no pues no tiene caso Y más explicación Habrá por aquí ¿No? Pero bueno Aunque ya lo hemos mencionado Desde hace bastante tiempo Es más que oficial Que veremos la versión live action De la Capitana Carter Ya lo habíamos dicho Hace como dos semanas ¿No? Y sí Va a volver a ser Interpretada Regresa Hayley Atwell ¿No? A interpretar Pero esta versión Ahora live action De la De la Capitana Carter Con un traje Que tiene así como relleno No cabrón Para verse mamada Y todo indica Que este No es el único proyecto En el que la vamos a ver ¿No? Porque puede tener Su propia película Y su serie Sí Es lo que se está rumorando No sé Esta actriz Me parece talentosa Está guapa Y el personaje Me gusta que esto Es una variante De la historia ¿No? Está padre Muchos dicen Que es un poco woke Pues sí Pero todo lo que hace Marvel ya es woke ¿No? Ya tenemos A un Capitán América Negro ¿Por qué no tener También una versión Femenina ¿No? O sea Pues sí Ahora sí que Son variantes Ahora sí que Eso está chido Y muchos se quejan ¿No? De Ay ¿Por qué? Está bien Seguimos Para mí el Cap Siempre va a ser El Prince y Chris Evans ¿No? Y a quien pongan Pues órale Está padre Pero pues el Cap Es el Cap Cabrón ¿Entiendes? Pero en fin Aunque Hugh Jackman Dijo No saben que era mentira Evidentemente sabemos Que Que sí va a estar Como Wolverine de vuelta Solamente que era su role Y lo regañaron ¿No? Y va a aparecer En esta película Pero hay una diferencia En la información En esta ocasión Y es que Al parecer Habrán reducido Su presencia ¿No? Iba a tener más diálogos Y todo Y ya no tiene tantos No sé si fue por el regaño ¿Disney es cabrón? De repente Disney sí se encabrona Y dice Pendejo La zurraste Y si los castiga A los actores No sé Si haya sido por eso O simplemente Por el hecho De que Lo quieren poner En otro proyecto Recordemos que hay un rumor De un Así como acaban de anunciar El juego De Might Night Zones O algo así Se rumora Que pueden hacer Una película Con personajes También de ese tipo En donde también Estaría el Wolverine De Hugh Jackman Y Deadpool Y no me acuerdo Quién chinga dos más God Rider Y no sé quién más Entonces ahora sí Que quizás Es lo que vayan a hacer Y por eso aquí No parezca tanto Como para que no sea de Oh ya lo quemamos ¿No? Puede ser ¿No? Entonces aquí va a quedar Como un cameo más De los chingos Madre Que va a haber O ya veremos ¿No? Eso es lo que se está Rumorando Ahorita Actualmente Se está rumorando Digo no está Nada Esto está confirmado Pero Pero ya ven Como de repente Pues si al final Resulta ser cierto Porque viene Viene de buena fuente Debo decirlo Pero bueno Desde hace unos días Circula también el rumor De la presencia De un personaje mutante Que se enfrentaría A Scarlet Witch Pues todos se van a enfrentar Contra ella Cabrón Así que no tiene sentido Bueno técnicamente Ella es la villana Ya lo sabemos Pues bien Ni más ni menos Saben quién es cabrón Pues el Profesor X Ya lo dijeron muchos ¿No? Se filtró muy rápido Sí señores Es el Profesor X Interpretado por Patrick Stewart No el de James McAvoy No El original de La línea De los X-Men De la Tony Century ¿No? Este señor Que la verdad Es una riata Es lo máximo Es súper buen pedo Y es muy buen actor Ya filmó sus escenas Desde hace tiempo Tiene varias escenas En la película Esto había sido Muy discreto Nadie lo había filtrado Y ahora salieron Güeyes a contarlo Güey Yo ya lo había dicho Hace tiempo Porque les había confirmado Que aparecían Todos los de la primera Película de X-Men Pero De repente Se les ocurrió Utilizar más A este actor Que bueno Es un gran actor Para Hacer algo Como una especie De grupo Illuminati Multiversal Ahorita les comento Más adelante Pero esa es la idea Y bueno Si se va a enfrentar Scarlet Witch Y le va a decir La verdad Güey Le va a decir Ah es el spoilerazo ¿No? Le va a decir Que ella Que los padres Que ella conoce No son sus padres Tiene un verdadero padre Y es El magneto Del universo Del MCU Y ella no lo conoce Ni tampoco nosotros Ni tampoco nosotros Entonces Ahora sí que Esto va a estar interesante ¿No? Total Esto también Ya lo hemos mencionado Pero por si no quedó claro Aquí está de vuelta Habrá cambio De todos los De 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 El equipo de X-Men Original Del elenco original Del Que apareció en la primera entrega Estos aparecen En esta película Si Ya lo sabíamos Esto lo había dicho Yo creo que Casi un año Que ahora ¿No? Y bueno Se va a presentar Este equipo Para A la vez Dejar claro El nuevo título O el nuevo nombre O el nuevo término Como los vamos a conocer Ya no se llaman X-Men De ahora en adelante Ahora se llaman Mutantes Güey Así se les van a llamar En el MCU Y ellos se van a quedar ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que mutantes? Somos los X-Men No, no, no Ahora van a ser Mutantes ¿No? Ya no los vamos a conocer Como los conocíamos antes ¿No? Si conservan la X O sea Pero no se llaman Ya no se llaman X-Men Se llaman mutantes Y regresan Estos todos los que Estás viendo aquí Ellos son Los que aparecen En la película Hugh Jackman Este güey Ay Siempre se me olvida El nombre de Ciclope Güey Pero bueno Es este güey Que también sale en Sonic Patrick Stewart Evidentemente Es Halle Berry Y bueno Esta Mackenzie ¿Cómo se llama? Esta mujer También es guapísima Esa me olvida el nombre La de Ay También salía En búsqueda implacable Jake Ken Hansen Tiene un nombre bien raro Pero bueno También regreso señores Esto está bien perro Debo decirlo Pero bueno Al parecer veremos Una especie de grupo Illuminati Del No es del MCU Es del multiverso MCU Y porque después Veremos el Illuminati De MCU Como tal En este Versión multiversal Que me recuerda mucho Lo que están haciendo Con No Way Home Donde tenemos Donde tenemos Los seis siniestros Multiversal Aquí en este Tenemos al Profesor X De Patrick Stewart Capitana Carter Por Hailey Atwell Valder Debray Por un actor Que no les puedo decir Ahorita Pero se van a emocionar Fotón Por Ive Teyuanna Farris Y Mordo Por el actor Que lo interpreta Que siempre se me olvida Su nombre Mordo Está controlado Por Este Por ¿Cómo se llama? Por Nightmare Y ellos En un principio No creen Y si Es Nightmare Y La que creemos Que es la villana No termina siendo la villana Y el villano Que no creíamos Termina Liberándose Nightmare ¿No? Y era Mordo ¿No? Entonces esto Es como un juego Ya les dije El giro de la trama Pero bueno Eso es la idea A lo mejor Y no se queda Pero bueno Ya se los dije ¿No? Y si Este grupo de Illuminati Se enfrentan Para poder acabar Con Scarlet Witch Y al final Se da el giro de la trama De que uno de los propios Del grupo Illuminati Los traiciona Y es Mordo Lo cual es muy más evidente ¿No? Y evidentemente Pues es Nightmare ¿No? Solamente que tiene Un cuerpo prestado El cuerpo de Mordo Lo cual es muy común Si conocen los cómics De Nightmare Que él tome cuerpos Que no le pertenecen ¿No? Pero bueno Todavía indica Que la película Es una pinche locura total En cuanto a cameos Eso ya lo habíamos comentado Es una locura El aspecto visual También es una barbaridad Y esto lo comentan Y esto lo comentan Las personas de la producción Que ya pudieron ver Los avances Que lleva La edición Del proyecto Les está costando Mucho trabajo La edición Al parecer Pero Sam Raimi Está embobado No puede trabajar En nada más Más que en esto Y dicen Que está muy sorprendido Del uso De la producción Con Eso es mucho más fácil ¿No? Y bueno El costo de la producción Es una mamada Rebasa los 350 millones De dólares Es un pinche madral Parece una película De Avatar Aún falta el costo De marqueteo Imagínate Todavía faltan Mínimos 100 millones Eso sí Marvel está seguro De recuperar Toda su lana Toda su inversión Y asumen Una recaudación Tan grande O a la par De la que tuvo Endgame Pues aunque usted No lo crea Esta película Es el siguiente Gran suceso De Marvel Si acaban de ver Que Spider-Man No Way Home Rompió el récord De vistas De Endgame Cuando sale El trailer De esta madre De De Doctor Strange Dos Uff Lo va a superar Créanme Lo va a superar Porque Va a ser una pinche locura Más Más llamativo Que lo de Spider-Man Que eso lo veo ahorita complicado Pero aunque usted no lo cree así Y bueno Se dice que no veremos Spider-Man Sino hasta después Del estreno de Spider-Man No Way Home Esto para no bajar el hype Por dicha película Además también Para no confundir al público Con tanto concepto Multiversal Que aunque la verdad Ya debemos estar acostumbrados Porque aún faltan Muchos proyectos más De repente Pues ahí viene La segunda temporada De Loki Y hay muchas más cosas Que van a ser Con multiversos Y bueno Spider-Verse Como tal Entonces ahora sí que Para que se vayan agarrando Porque esto todavía va Para largo Y sí Tráiler Ahorita no Eso ya queda claro Aparecer la segunda escena Post créditos De No Way Home Se conecta directamente Con Doctor Strange 2 No va a ser incluida En las primeras transmisiones De prueba De esa película Para evitar que salgan Los detalles Aunque desde ya Hay un filtrado Un infiltrado Cabrón En el cual dice Que presenta Scarlet Witch Como la villana Eso es lo que dicen Del dicho al hecho Hay mucho trecho Pero se dice Que en la escena Post créditos Nos presentan Como ella Sigue intentando Recuperar A los hijos Tomándolos De la dimensión En la que estén ¿No? Porque sus almas Aún existen Solamente Que se han ido A alguna de las variantes De los multiversos Y en el paso De los multiversos Estos se están Destruyendo Por tratarlos De buscar Y sacar De allí Entonces Ella es la culpable De todo este desmadre Y también De lo que pasa En No Way Home Lo cual Se entiende Hasta la escena Post créditos ¿Entiendes? Lo cual está chido Debo decir Que es una Es una buena idea ¿No? Pero bueno Ustedes ¿Qué opinan? ¿Creen que resulte La mejor película De superhéroes? Créanme Que tiene la pinta De romperla Bastante bien Le han invertido Mucha lana Han cuidado Super bien Los secretos Aunque bueno Ahorita ya Tenemos un poquito Más Pero estaban Cuidando todo Muy bien Y bueno ¿Creen que logra Superar En Game En Taquilla? Yo lo veo Difícil ahorita Por los Por los cines Actuales Pero recordemos Que esto sale Hasta como Marzo Junio Del 2022 Toda le cuelga Quizás Para ese tiempo Ya todo Este un poco Más normal Quien sabe No lo sabemos El chiste Es que Su expectativa Es muy alta Y sin duda Lo va a ser Eso sí Y la va a romper Segurísimo Segurísimo Si se va a romper Pues el multiverso Así como Como esto Se va a romper Cabrón Todo se va a romper Pero bueno Aquí termina este video Me gustaría saber su opinión Respecto de todo lo comentado aquí Díganme que opinan de Pues toda esta información De lo de la CinemaCon Que estuvo perrón Que opinan del cambio De origen De 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 Bloodheart Iba a decir No Bloodheart Wins No de Ironheart Y bueno Los nuevos detalles De Doctor Strange Y The Multiverse of Madness Que la verdad Híjole Esa es la siguiente Gran película Que espero Después de Spider-Man Se va a estar Perrona Díganme su opinión Ya saben Aquí en los respectivos Comentaren Si no están suscritos Pues el pinche Spider-Tales Se les va a aparecer En la noche Por debajo de la cama Y les va a aventar ¿Qué? Mecos de araña Mecos, mecos Mecos de araña Abran la boca Tails, no Soy Tails Crack Suscríbanse Activen la campanita Para que les lleguen Los avisos de los contenidos Que se suben a este canal Recuerden que hay videos Todos los días De distintas cosas Como este informativo Hay especiales Hay reseñas De Tocho un poco Así que activa la campanita Y si no les aviso de YouTube De todas maneras Métanse Para que no se pierdan de nada Chupen a peña Tails, ¿qué haces aquí? Soy Spider-Tales No soy Tails Ah, bueno Spider-Tales ¿Qué haces aquí? Lanzando Mecos de araña No, Tails No vientes nada Sí Sí, sí Ya vete Me voy Adiós Y bueno Recuerden que si les gustó este video Denle like Compártanlo con los amigos Los primeros vecinos Los compañeros de trabajo Los de la escuela Con la tía y la abuelita En el Facebook, YouTube O WhatsApp, Instagram Donde sea Eso ayuda mucho Más gente conocerá este contenido Esta información Y si bueno se van a sumar a la comunidad Síganme en las redes sociales En todas En el Facebook, Twitter, Instagram Twitch, Buya Como Crítex Oficial Van a contar noticias Trailer, regalitos Y regalos de pasos Para premios anticipados Entre muchas cosas más Me falta nomás agradecerle A los que apoyan siempre A este canal paquetsista Los que hacen sus donaciones No son los en vivos Muchas gracias A los que apoyan en Patreon Los que apoyan en Paypal O a los que están comprando Algún producto del canal Como el chingoncísimo De Tails Crack ¿Verdad, Tails? ¡Claro que sí! Cómprame en este momento Todo barato $3.50 en cuadrado $4.50 con ropita Y si quieres ropitas adicionales Cuestan $100 pesos Recuerden que tengo La ropita de SpiderTails Que es la más chingona La que aviento yo Me costaraña No, Tails Sí Entonces, cómprenme ya No sé qué están esperando Realmente No lo hago en mi beneficio Lo hago por ustedes Quiero que sean mejores personas Y que Podamos crear El SpiderTails Universe ¿Qué es eso? Sí El universo de los Tails Ya tenemos muchas variantes Pero podemos tener más Así que compren mis productos ¡Rápido! No sé qué están esperando Tails Y recuerden Hulu Solo tienes uno Cuídate mucho No lo prestes a nadie Es solo tuyo Y bueno Si se lo quieres prestar a alguien Pues le cobras ¡Tails! ¡No! Tails No digas esos consejos Bueno, es la verdad Tú cóbrale A quien más confianza le tenga ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? Bueno, eso sí Si no, no te pagan No, no Pago por adelantado Así como si fueras tu pirueta ¡Tails! No Sí Pago por adelantado Porque luego si no Ay, no tengo Ay, te lo debo Ah, tu madre te lo debe Cabrón No Tails No digas esas cosas Bueno Por favor El chiste Es que no lo presten Y sin pago Y pago va por delante Cabrón Porque si no Pues mejor no lo prestas ¿No? Chingos Sí se me atreva Entonces, cómprame ya Ventascritica Arroba Gmail Punto com Y bueno Ya se fue Tails Y tenemos playeras Chingosísimas También Como dijo Tails Como chingos Sí se me atreva Tenemos nuevos modelos Que aquí los pueden ver Cuestan $3.50 Hay de todas las tallas Desde chico Hasta $2.XL Y los pueden pedir De igual manera A ventascritica Arroba Gmail Punto com Te cuerdas Que también hay Códulos diferentes Y también hay Modelo de hombre Y de mujer Me falta nomás ya La mención De los miembros De los miembros Del canal Esto cuesta Desde $19 Para aparecer aquí Hay una opción De $49 Hay una opción De $200 Y una opción De $4.99 Que es el Ultra Instinto Que te regala Dos códigos De regalo De consolas Un saludo especial En la excepción De los miembros Ultra Instinto Recuerden que De todas maneras Todos tienen videos Exclusivos Tienen insignias Emóticos especiales Y durante los en vivos Recuerden que Su nombre aparece en verde Lo cual evidentemente ayuda A que sea más fácil Que yo los pueda saludar Y si me quieren preguntar algo Es más sencillo Que los puedan leer Vengan a los en vivos En la semana Son las 11 y media Viernes sábados 12, 12 y media Y domingos 9, 9 y media de la noche Que es cuando hacemos Detengues en línea El bazar virtual Y tenemos mucha venta De productos chingos Y muchas cosas más Y bueno Si ustedes quieren ayudar El canal de alguna manera Y no tienes ni un peso No te preocupes Puedes ayudar No te cuesta nada Puedes ver los videos completos Dar like Ayudar a compartirlos Nunca los descarguen Ilegalmente Eso no nos ayuda Eso nos perjudica Porque este canal Vive de las vistas Y de los comerciales Que salen Así gracias a esos Podemos seguir haciendo Videos todos los días Porque de ahí viene Toda la lana El billete El bazar El presupuesto El money Para poder seguir haciendo Pues más más videos Así que muchas gracias Por este Verlos de la manera legal Desde la página oficial De YouTube Desde tu computadora O tu laptop O si no Desde la aplicación oficial De tu teléfono Tu tableta O tu consola de videojuegos Así que muchas gracias Gracias, gracias Y bueno Le agradezco A su tristinto del mes A tu vieja A Miguel Gómez A Ramón de los Fernández Castillo Y al primo Juanchu Gracias por apoyar En el nivel más alto De suscripción Del canal ¿Verdad Tales? Claro que sí Besos en el ciclo centro Pero bueno Termina aquí el videíto Me gustaría saber su opinión Y nos vemos Hasta la próxima Entrega Presenta Barrage ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!